Asomó la montaña como anticipo de la alta montaña que tendremos este fin de semana en el Criterium Duodofine con este perfil que teníamos para hoy viernes. Básicamente el Colduport nos iba a mostrar cuál podría ser el desenlace porque por supuesto teníamos la escapada típica del día pero allí vamos a ver qué intenciones se tenían. Primero el Astana apareciendo para asegurarse de que las posibilidades de ahora pasar a ser líderes en la clasificación individual con Yoni Zagir o con Lutsenko pues estarían claras porque el trabajo en la montaña iba a eliminar a Postalbarga, el corredor del Bora Hansgrohe que se había defendido muy bien hasta el momento pero que no podía con este ritmo del Astana. Ahí iban recortando bastante tiempo a la escapada y después al comando del grupo de los favoritos pasaría el Movistar Team. Allí un gran trabajo de Carlos Verona quien se encargaba de bueno en el descenso y en la primera parte de la subida final eliminar ya las opciones de la fuga. Después vendría un ataque de Luis Menkis y con el final del trabajo de Carlos Verona aparecería la imagen de Miguel Ángel López. En ocasiones parecía que lo estaba haciendo en primera persona porque estaba haciendo ataques, vimos movimientos varios, un primer tanteo entre los favoritos vimos a Zepkaz, por ahí vimos a Theo Geigen, Jara un poco también. Bueno, varios corredores que quizás pueden ser los fuertes en la alta montaña. El terreno no daba para más, era bastante tendido en torno al 5%, algunos tramos al 4%, los más duros al 6%, no había terreno para que los escaladores lograran romper. Así que se acercaba a la línea de meta y entonces vendría el momento clave cuando Miguel Ángel López se comunica con su equipo, con Alejandro Valverde porque el pelotón, el poco pelotón que nos quedaba unas 20 unidades incluyendo a Nairo Quintana, a Grant Thomas, a Kreuzberg que lo intentó también. Bueno, los favoritos estaban ahí pero con el parón seguro venían ataques. Miguel Ángel López se comunica por la radio, recibe la orden, la aprobación y se encarga de llevar a este grupo a una buena velocidad evitando los ataques hasta los últimos 500 metros a meta cuando Theo Geigen, Jara abre el sprint pero desde atrás Alejandro Valverde recupera sus mejores sensaciones como gran rematador de etapas en este su terreno y logra llevarse un triunfo de etapa para el Movistar Team que hoy corrió 10 puntos en cuanto a la victoria de etapa. Sin ningún favorito perdiendo tiempo en línea de meta pero con nuevo líder que es este señor Alexey Lutsenko, campeón kazajo. Vamos a ver qué tanto resiste en la alta montaña. Tengo mis dudas, lo normal es que tenga que ceder con lo que se viene pero bueno, este es el nuevo líder Alexey Lutsenko y con esto les recuerdo que él y los mejores del mundo están en el álbum oficial del Tour de France. Está incluido también por ejemplo Egan Bernal que no creo que corra el Tour de France. Así que están los mejores ciclistas del mundo en un álbum sensacional que ya pueden conseguir en Colombia. Les dejo el enlace abajo en el primer comentario para que puedan hacer la compra con envíos a todo el país. Momento del análisis de las situaciones que tuvimos en este día. Creo que el Movistar hizo un gran trabajo, es un triunfo redondo. apostar con Verona, después con Miguel Ángel López y rematar con Alejandro Valverde. Yo creo que es perfecto el trabajo para esta etapa. No es nada sencillo esto de llevar tres líderes y creo que a veces se vuelve más complicado. Pocas veces puede resultar tan bien como resultó el día de hoy. Sirve mucho para la cohesión, por supuesto, de cara al Tour de France. Esta es la última parada antes del Tour. Enric, Alejandro y Miguel Ángel son los tres líderes. Bueno, son los tres corredores importantes para ese Tour. No sé si Alejandro Valverde es Gregario o no. Eso yo nunca lo sé. Pero hoy Miguel Ángel López hizo de Gregario. Y eso llamó un poco la atención porque Miguel Ángel López está transmitiendo unas sensaciones muy buenas. Parece que podría disputar el título. Hizo una gran crono. Hoy se le vio muy fuerte. Entonces alguien me preguntaba en Twitter si es bueno que un corredor que aspire al título del criterio indudofine se haga kilómetro y medio, dos kilómetros como Gregario. Si eso cuenta o no. Yo la verdad me siento tibio en esta situación. He de confesarlo. No me suele suceder, pero no tengo una posición definida. No creo que sea lo perfecto, lo ideal para un corredor que aspire a ganar el criterio indudofine que tenga que hacer ese trabajo al frente de un grupo y exponerse de pronto a perder tiempo. No lo perdió. Llegó de último casi en ese grupo de favoritos, pero no lo perdió. Seguramente se fueron algunas energías. Pero tampoco me parece tan grave. Tampoco me parece que hoy se haya dejado todas sus posibilidades o que esos dos kilómetros mañana le pasen mucha factura. No lo creo. Aquí lo interesante es ver si mañana Alejandro Valverde es un Gregario tan bueno como lo fue Miguel Ángel López porque Valverde no está para la alta montaña. Entonces, quiero ver eso. Quiero ver cómo funciona ese Movistar. Hoy le hicieron de 10 para la etapa. Veremos cómo apuntan luego en alta montaña. Porque en alta montaña hay que apostar fuerte. Hay un retraso de unos segundos considerables. Geraint Thomas hoy no se vio arrollador ni el Ineo. Se vio arrollador. Tienen la fuerza. Pueden ser el equipo más fuerte. Pero de momento no parecen arrolladores. Thomas normalmente también en este tipo de final. en su mejor versión puede estar más adelante. Y hoy tuvo que aflojar un poco cuando vino el ataque de Gegenhard. Así que vamos a ver cómo resulta para estos días. Pero creo que vamos a tener una etapa... Etapas. Dos etapas muy emocionantes. Siento que no va a haber un gran dominador. Que esta va a ser una carrera abierta y muy emotiva. Así que los invito para el análisis en vivo desde las 6 y media de la mañana. Estas etapas terminan muy temprano. 8, 8 y 10, 7 y 50 de la mañana en Colombia. Nos vemos con el análisis en vivo aquí en Ciclismo Colombiano. Desde las 6 y media para el sábado y para el domingo.